¡Muy loh, j excess, mi amor! ¡Oye, mamá 야, la firma! ¡Me está bien dicho, mé chné de Rita! ¡Me está lumbando el sol! ¡Es la mujer! Enseñé mi ánimo a celebrar Dijendo que a ti más te quieses Que mando más corta que me quieses No creo que va a vivir sin No creo que va a vivir sin Que mando más corta que me quieses No creo que va a vivir sin 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!